Yo quiero más, yo quiero más Yo quiero más, yo quiero más Yo quiero más, yo quiero más Y sé que el fin ya llegó Y sé que para qué luchan Muchos de ellos tienen fuerza en marcha Todos creemos que todo es posible Y sé que para qué luchan Yo quiero más 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 Gracias a ti amiga Gracias por compartir, gracias por estar conmigo Juntos días de seguir La falsa del día es una novela Empezando por ver, es un interés Me gusta la política más espectacular Hablando de la gente como si fuera a vaciar No me va a hablar, pero te mando a matar Si me da todo el día, yo te nací a la ciudad Los cuantos pa' joder Hablando de la gente como si fuera a vaciar Yo quiero más 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 ¡Suscríbete!